Hoy preparamos unas medialunas muy simples de hacer, sin hojaldre y sin manteca. Pero si querés hacerlas con manteca, te explico cómo. ¡Arrancamos! Estas medialunas son muy sencillas de hacer y como te decía, si querés hacerlas con manteca, ahora te voy a contar cómo reemplazar los ingredientes. En esta receta las vamos a hacer sin manteca. Más simples todavía. El primer punto es hacer el fermento o la esponja. Para eso tenemos que revisar que la levadura se desgrane, así como lo viste en el video. Si ves que está como apelmazada, no la utilices porque te va a arruinar la preparación. La levadura la vas a disolver en leche tibia. No tiene que estar ni fría ni caliente, apenas tibia. Es muy importante, prestar atención en este punto, ya que el fermento va a determinar cuán esponjosas van a quedar las medialunas después. Después agregamos una cucharada de azúcar, la sacamos del total de azúcar a utilizar, y aparte una cucharada de harina. Es importante que quitemos todos los grumos. Yo lo terminé con las manos, disolviendo bien bien todos los grumitos. Una vez que lo tenés listo, lo vamos a reservar a temperatura ambiente, en un lugar donde no haya correntada, y lo podés tapar con un film o con una bolsa. De esa manera se va a conservar bien y va a empezar a levantar. Mientras eso va levantando, comenzamos con la preparación de la masa. Vamos con 2 huevos y después 100 gramos de azúcar. De esos 100, acordate que ya usamos una cucharada para el fermento. Vamos a disolver bien bien el azúcar y después agregamos aceite neutro, 2 cucharadas, esencia de vainilla y leche temperatura ambiente. En este caso no es necesario que esté tibia. Una vez que disolvimos bien el azúcar y se integraron todos esos ingredientes, es opcional, le podés agregar un poquito de ralladura, o de limón, o de naranja, o de algún cítrico. Le va a dar un perfume diferente, le va a quedar bien, a mí me gusta de esa manera al menos. Después vamos con la mitad de la harina y una pizca de sal. Integramos bien bien toda la preparación y una vez que la tenemos lista, ahora sí, fíjate, pasaron 24 minutos aproximadamente. Con que los deje 20 minutos el fermento va a estar perfecto, ¿sí? Mientras se levantaba el fermento lo que hice fue limpiar la mesada y de paso ir preparando la masa. Una vez que la tenía, pasaron 24 minutos y agrego el fermento a lo que ya vengo preparando, la masa. Y fíjate, ve la textura que tiene, está impecable. Esto después en la medialuna y el aroma que tiene ni te cuento ya ahora, la levadura, el cítrico, la esencia de vainilla, queda muy muy bueno. Agregamos el fermento, lo incorporamos y después la otra mitad de harina. Ahora sí, tenemos prácticamente todos los ingredientes y estamos para empezar a amasar. Esta parte va a estar bastante pegajosa la masa, no importa, no le agreguemos harina porque ahí es donde se empieza a arruinar la preparación. En unos minutos vas a ir notando que la masa va a tomar un poco más de cuerpo, va a absorber más harina. Y de a poco te va a quedar una masa súper lisa. Mesada, enharinada y también las manos. Y ahora sí, empezamos. De arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. Fíjate, de a poco va tomando cuerpo, va absorbiendo la misma harina de la mesada y de las manos. Y va a quedar una masa muy muy suave, espectacular. Si hasta acá te gustó el video, podés suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo otra receta. Continuamos con la masa, también le podés dar unos golpes contra la mesada y de esa manera colabora que la levadura empiece a activar. Una vez que la tenés lista, vas a amasar 5 minutos. Y vamos de vuelta al recipiente con un poco de harina. Y vamos a enharinar la masa. Y yo la voy a cubrir con nylon, la podés cubrir con un repasador. Yo siempre sugiero que sea nylon porque de esa manera no pasa absolutamente nada de aire. Y también, lo mejor es que esté en un lugar donde no haya correntada. Y que sea un lugar levemente cálido al menos. Fíjate, enharinada de vuelta la mesa de las manos, el bollo lo voy a cortar en dos. Cada uno de los bollos te rinde aproximadamente entre una docena y 14 medialunas de una medida estándar. Una medida bastante buena. Yo uno de los bollos lo voy a frizar y después cuando quiero lo saco y tengo medialunas enseguida. Esa mitad lo que voy a hacer es estirarla hasta 3 milímetros de espesor. Una vez que estiré la masa, lo que hago es cortar 3 lados. En ese momento voy a medir 7 dedos de alto aproximadamente y 5 de ancho. Puse el gráfico para que se vea bien bien claro como es. El ancho solamente voy a cortar la punta. Después lo voy a marcar para sacar bien parejas las medialunas. Todos los restantes por supuesto los reservas y volvés a hacer medialunas. Fíjate, las puntas yo las reservo y las vuelvo a utilizar después. Pero para que te salgan parejas, de esta manera te van a quedar excelentes. Y esta es una medida pequeña, después lo vas a ver un poco más adelante del video. Primer paso, vamos a estirar un poco lo que es la base del triángulo. Y ahí empezamos a enrollar. Una vez que enrollamos un poco, estiramos la punta un poco para adelante y ahí sí empezamos a enrollar y enrollar. En este punto vamos a humedecer apenas y ya tenemos lista la medialuna. Simplemente hay que darle la forma en una placa enmantecada, sin harina. Una vez que le diste la forma, presionas un poco las puntas y ya la tenés. Después, ¿qué haces con la otra? Las vas montando, ¿sí? Sobre las puntas y una vez que tenés todas, mirá como van quedando. Quedan muy, muy buenas. Las tapamos por 10 minutos, yo las dejo arriba de la cocina. Así empiezan a aleudar. Y después de 10 minutos, las pincelo con un poco de huevo. Ya van tomando color. Como te decía, esta es una medida pequeña, ¿sí? Después lo vas a ver. Horno medio, 180 grados más o menos. Entre 15 y 25 minutos. En mi horno tardó 20 minutos. Mientras se cocina, vamos a preparar un almíbar. Super sencillito. Dos cucharadas de azúcar, tres de agua y si te gusta, un poquito de ralladura de limón. Apenas hierve, más o menos 3 minutitos. Listo, se disolvió todo el azúcar. Apagamos, tenés el almíbar listo. Mirá lo que son esas medialunas. Podés poner pausa después para los ingredientes. Apenas salen del horno, las vas a pincelar con el almíbar y están listas para disfrutar. Si querés hacerlas con manteca, reemplazás un huevo y el aceite y lo agregás en el mismo momento 50 gramos de manteca pomada. De esa manera te quedan también impecables. Si te gustó el video, podés darle un like que me ayuda un montón. Y si te interesa, suscríbete al canal activando la campanita, así te enterás cuando subo más recetas. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos. ¡Gracias!